La historia de Peter Gabriel Haz amigos Lo siento Mi culpa Soy Augustus Waters He estado en remisión durante un año y medio Quizá te gustaría compartir tus miedos con el grupo ¿Miedos? El olvido ¿Cómo te llamas? Hazel Tu nombre completo Hazel Grace Lancaster ¿Por qué me miras así? Porque eres hermosa Bien, ¿cuál es tu historia? Lo diagnosticaron a los 13 años No, no Tu historia real Soy bastante normal No estoy de acuerdo con eso Él habla de ti todo el tiempo Solo somos amigos ¿Te das cuenta que mantener la distancia entre nosotros No cambiará lo que siento por ti? O soy una granada Un día voy a explotar Y destruiré todo lo que me rodea Y no quiero hacerte daño No puedes elegir si te harán daño en este mundo Pero sí elegir quien te lo hace Estoy enamorado de ti, Hazel Grace Y sé que el amor es solo un grito en el vacío Y que el olvido es inevitable Y estoy enamorado de ti Todos tus esfuerzos por alejarte no servirán Somos un desastre ¿Estás molesta? Muy molesta Necesitas romper algo Me has dado una eternidad en mis días contados Y no sabes qué tan agradecido estoy a nuestro pequeño infinito Por una buena vida, Hazel Grace ¿Ok? ¿Ok?